Vale, ¿todos ven bien? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Ya, chicos, vamos a empezar. Vamos a tratar de hacerlo breve. Tengo un Power que podríamos dar una clase de dos horas de composición de las reglas básicas de edición y de cómo crear un producto audiovisual, pero lo vamos a hacer más corto en honor al tiempo que tenemos con las clases virtuales. Tengo que ir aceptando, gente, así que si me quedo pausado es por eso, ¿vale? Bueno, vamos a entender lo que es la composición audiovisual. La edición de video es un proceso por el cual se compone un producto audiovisual. ¿Qué entendemos por esto? Nosotros cuando creamos un producto audiovisual o una composición audiovisual, como queramos llamarle, nosotros entendemos como un producto único, solo uno, una recopilación de material visual y sonoro que se mezcla para generar un solo video con el contenido incorporado. Cuando hablamos de contenido incorporado, hablamos no solamente de audio o de imagen. Hablamos también de gráficas, hablamos también de subtítulos, hablamos también de GC, de moscas, transiciones, efectos. Hablamos también de cómo nosotros vamos a crear nuestra línea narrativa, cómo vamos a contar esta historia audiovisual, qué elementos vamos a incorporar desde que nosotros tomamos la cámara, la grabamos en un formato, en un códec, con una tasa de velocidad, hasta que nosotros pasamos esa tarjeta de memoria al computador, al ordenador en este caso, transcodificamos esa información, la trabajamos con un códec diferente, con una resolución diferente, y hasta que exportamos eso para subirlo, alojarlo en las distintas plataformas de redes sociales que nosotros queramos. Entonces es un proceso completo, una composición audiovisual no es solamente el producto final, sino que todo el proceso que nosotros creamos, la preproducción, la producción y la postproducción. Entonces para eso tenemos que entender ciertos conceptos básicos antes de editar. Tenemos que entender lo que es la resolución, los FPS, que son los cuadros por segundo, los codes, que básicamente es compresión y descompresión de un sistema de formato de información, los bits, que es la tasa de velocidad con la que nosotros vamos a grabar o vamos a registrar nuestro material, y el formato que nos sirve básicamente como contenedor para dónde vamos a alojar nuestro material. Entonces es como un formato que queremos alojarlo a redes sociales, a una página web, o pasárselo a otro colega cuando tengan que ejercer el audiovisual que necesite, por ejemplo, trabajar la paleta o la gama de colores, y ustedes están haciendo la careta completa o la secuencia de trabajo completa en su interfaz de edición. Bueno, entonces tenemos que entender estos conceptos básicos antes de sentarnos al computador a trabajar. ¿Vale? Partemos por la resolución de la imagen. Muchos conocen lo que es la resolución, actualmente está en todo, en nuestro celular, en los videojuegos, los que juegan saben mucho de esto, igual que los cuadros por segundo, entonces entienden más o menos este lenguaje, pero acá los vamos a autorizar un poco en el área audiovisual, que es como lo que más se ocupa. La resolución de la imagen es básicamente la cantidad de píxeles que se muestran en una pantalla. Si nosotros dividimos la pantalla en vertical y en horizontal, nosotros generamos una relación de aspecto que se llama, y esa relación de aspecto se puede dar en distintos formatos. Antiguamente los canales de televisión, como por el 90, grababan en una relación de aspecto que era cuadrada. Nosotros actualmente tenemos computadores que son rectangulares, las pantallas de la tele son rectangulares, pero si se acuerdan antes, las teles eran cuadradas. Y eso era una relación de aspecto cuadrada, y ese sistema, ese formato, esa resolución de grabación se llamaba PALM, que era un sistema cuadrado para mostrarnos la imagen. Perdón que estoy agregando a personas. Entonces, ¿qué pasó? Cambiamos ese sistema de resolución y empezamos a trabajar con relaciones de aspecto 16-9, que son rectangulares, que son como pantallas, computadores, data, cine, en fin. Y la resolución de la imagen, básicamente es el tamaño de esas pantallas que nosotros vamos a ocupar. Se divide entre el largo y el ancho de la pantalla, define la nitidez y la calidad de información de esta. Mientras más grande sea la resolución, más información, más tasa de información tenemos dentro de la imagen. Por ejemplo, 4K, que entendemos que 4K como tal son 3.840 por 2.170, si no me equivoco, que tenemos, hay muchas, hay resoluciones muy grandes, entonces, aprendérselas, igual no es necesario realmente, porque todo está en internet y cuando necesitan buscarla, pues bien. Pero esto básicamente es la multiplicación de 8 millones de píxeles. O sea que en esa relación de aspecto que les estoy diciendo, rectangular de un 4K y 8 millones de píxeles, es grande. Y ustedes dicen, o sea, o nosotros decimos, ¿para qué nos va a servir grabar a 4K? Uno piensa, la mayoría de las personas, o la mayoría de los que consumen lenguaje o audiovisual, más que nada, nadie ve en 4K. Las teles, casi en el 80% del país no se ve en 4K, o no tienen un cable que lo haga ver en 4K. En los computadores no vemos en 4K, solamente vemos en Full HD, o en HD que es 720, en Full HD 1080, pero no vemos en 4K, a menos que veamos al cine, que a veces son 8K, o 6K hacia arriba. O que nosotros le pongamos la opción de YouTube 4K en Google Chrome, por ejemplo, Safari no te deja dar esa opción. Pero hay otras plataformas de reproducción que dejan ocupar el 4K. Ahora, si bien es necesario, si quieren ver una calidad mejor, quieren ver una imagen mejor, claro, porque la imagen va a ser más amplia. Pero en la secuencia de trabajo o en la interfaz de edición, ¿nos sirve el 4K? ¿Nos sirven las resoluciones grandes? Depende. Depende para qué plataforma los vamos a subir. Depende para qué vamos a trabajar nuestra secuencia de trabajo. Depende si nosotros grabamos mal. Queremos hacer un recorte dentro de la imagen, queremos ampliarla, queremos poner a la persona, al perico en este caso que estamos entrevistando, lo queremos poner en la regla de los tres tercios. Entonces, necesitamos ampliar la imagen para poder acomodarlo. Si tenemos algo que nos molesta atrás, información que no es relevante para nuestra toma, tenemos que ampliar la imagen y moverla. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos ampliarlo con una resolución que sea baja, como un 720, como 480? Al ampliarlo, son menos píxeles, entonces la persona cuando amplíe la imagen se va a ver con ruido pixeleado o roso. Para eso tenemos que grabar, si queremos modificar en nuestra secuencia de trabajo, ampliar la pantalla, hacer estos recortes, tenemos que grabar en una resolución A. La mayoría de los equipos, por ejemplo, los de la escuela, solamente hay un equipo que graba arriba de 4K, que graba hasta 8K, que es una cámara de cine que está en la escuela, pero la mayoría de los equipos que son como cámaras DSLR o mirrorless, que es la que ocupamos como fotografía, T5i, T3i, esas cámaras graban a 1080, full HD, que es lo que realmente necesitamos en las redes sociales, porque es lo que se ocupa como máximo. La resolución básicamente hay que entenderla como el tamaño de la imagen, no más que eso. Aquí hay un ejemplo más claro, si entendemos HD 1280 x 720, que es una relación de aspecto un poquito más rectangular, que nos sirve para subir, por ejemplo, para hacer una transmisión en Facebook, sin ocupar tanta tasa de información, sin que se nos despegue el equipo, y para poder subir algo que realmente nadie va a ampliar cuando lo esté viendo. Muchas de las personas se meten al Facebook, o se meten a redes sociales, cualquiera que sea, y no pinchan el video para verlo, sino que lo ven en el mismo muro. Si me gustó, genial, me quedo veo, si no, lo voy bajando. ¿Vale? Full HD es 1080, que ocupa casi la pantalla completa de nuestros computadores, la mayoría de nuestros computadores tienen un máximo de Full HD, entonces es mucho mejor para la calidad del imagen. Ahora viene el Ultra HD, que lo podemos distinguir como 2K, después viene el 4K, hasta 8K, que ya no es tan necesario en el área que nosotros ejercemos, porque realmente no vamos a utilizar eso, a menos que proyectemos un documental, que se puede generar en 8K, o lo podemos crear en 8K, para mostrarlo, en algún cine, en algún data, o en algo que queramos hacer. Perdón, que estoy aceptando a alguien. También entendemos que hay resoluciones de imágenes para distintos tipos de plataformas y distintos tipos de redes sociales, como Instagram. Al momento de crear nuestro material, podemos crearlo, podemos crear la resolución en base a lo que queremos mostrar, ya sea como una historia de Instagram, ya sea como un Reels, ya sea como un video de Instagram, todos tienen un objetivo diferente, una función diferente. La mayoría es para captar la atención, ya sea como una publicidad, o otras veces solamente para tenerte atento en el video y que no pasen, por ejemplo, los videos que son alargados, que son la mayoría de los posts de Instagram o de Facebook que están hechos para que uno los vea en el celular, son con 1080 con 1350. ¿Qué hace esto? Es que cuando tú te quedes pegado en el video, alcancés con el dedo a bajar un poquito, pero sea tan largo que no, que te siga llamando la atención, y que es con el punto de atención ahí. Recuerden que nuestro punto de atención como persona dentro de un video es de 30 a 40 segundos, como adulto. Imagínense un niño que está viendo un video, tiene 15 segundos de atención, y si no me gustó, chao, cambio el video. El adulto tiene 30 a 40, casi ni siquiera llega al minuto, y si no me interesa el video, va, me voy. Entonces, ¿qué generamos trabajando con diferentes resoluciones de imagen? Es que esos 30 segundos, cuando la persona esté ahí, en la pantalla y lo quiera mover, se pille todavía con el video si nosotros lo hacemos más alargado y pueda llamarle más la atención. Estrategia para poner atención al video, para llamarle atención más que nada, y para generar una composición audiovisual que se vea bonito con la plataforma que estamos ocupando. Vamos a pasar, después de la resolución, que como les digo, básicamente son los tamaños, vamos a hacer los fotogramas por segundo, o frames. ¿Vale? Los fotogramas por segundo, es importante comprender cómo funcionan los fotogramas por segundo y cómo influencian en el producto final. La velocidad de fotogramas es la cantidad de veces que una cámara captura una imagen para crear un video. O sea, ustedes en fotos le explicaron más o menos qué significaba esto. Se lo refresco. Básicamente un video funciona por fotografías. En un segundo pueden haber 30 fotografías, o en un segundo pueden haber 60 fotografías, o en un segundo pueden haber 90, hasta 240. Hay cámaras de cine que graban hasta 600, y más. Es sin fin. De él siempre va a depender del equipo que uno tenga. ¿Pero qué hace? Las fotografías en este segundo, hay 30 fotografías en un segundo que crean una animación. Foto, 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 y este va creando un video. ¿Vale? Va a depender de lo que nosotros queramos crear en nuestra composición audiovisual, cuántas fotografías y frames entendamos para poder programarlas en nuestro equipo. Nosotros tenemos que entender que cuando agarramos nuestra cámara no es llegar y perderle el rec, sino que tenemos que meternos al menú, en este caso es una DSLR, menú, buscar opción, grabar, en la opción grabar entras y te van a poner información de grabación y ahí te va a decir. Va a grabar ¿en qué resolución? En 1080. ¿Cuántos cuadros por segundo? Le va a dar una opción. 30, 60. Hay cámaras DSLR que llegan a 120 cuadros por segundo. Ahí elijan la que les conviene para el objetivo que ustedes quieran. ¿Y en qué códex? Que es lo que les voy a explicar después. ¿Qué pasa? Cuanto más rápido fluctúe una imagen en la pantalla más realista luce a simple vista. En la televisión como en las novelas o sea en la televisión en sí y en el cine se graba siempre a 30 y a 24 cuadros. ¿Por qué? Porque genera un sentido onírico del video. Como que no es tan real pero tampoco es tan falso. Como que te mantienen un sueño pero el video tiene un aspecto un poquito más surrealista que realista. Ese aspecto te lo generan los 30 y los 24 cuadros por segundo. ¿Por qué no imita la realidad? Si nosotros queremos imitar la realidad empezamos a grabar con más cuadros 60 cuadros de 60 cuadros hacia arriba se empiezan a grabar los documentales los documentales las personas que hacen videos extremos como Don Gil de censo de montaña todo eso graban en altos cuadros por segundo ¿Por qué? Porque tratan de retratar la realidad entre más cuadros más reales pero también tiene una influencia cuando nosotros vayamos a poner en nuestra línea de trabajo nuestra secuencia va a tener una influencia de cómo vamos a poder editar y cómo se va a ver ¿Se han fijado en este caso los videos de los traperos o de los hijoperos más los traperos que los hijoperos que son videos que siempre ocupan cámaras lentas para todo cámara lenta para todo cámara lenta o los videos de publicidad de tapar una cerveza o un sándwich que va a una cámara entre medio mientras hay fuego y el sándwich se está desarmando pero siempre cámara lenta ¿Vale? Esas cámaras que ellos utilizan esos cuadros por segundo que están utilizando en esa grabación no son más abajo de los 60 cuadros siempre son arriba de los 60 cuadros para los traperos para los videos de publicidad en cámara lenta son más arriba de los 60 cuadros ¿Por qué? Porque al momento de tú agarrar una imagen y ralentizarla o apurarla como tienes menos cuadros en una secuencia de trabajo al ponerlo más lento los cuadros se van a ir pausando en cambio si tienes más cuadros es más información la que va a haber entonces la imagen se va a ver menos lenta si tú grabas un video a 60 cuadros y lo quieres poner a un 50% de velocidad perdón estoy admitiendo a gente a 50% de velocidad mi mano se vería a 30 cuadros y a 50% de velocidad mi mano se vería así no se vería fluido si lo grabo a 60 se vería así y si lo grabara a 120 se vería normal si es que lo quisiera poner en cámara lenta claro también hay unas pequeñas trampitas que se hacen en la interfaz de edición que se llama flujo óptico que es como generarte esta imagen pero igual siempre tiene un destello es como que tuviéramos la velocidad de obturación de una cámara súper baja entonces te genera como un destello en la mano no obstante para lo que nosotros utilizamos no ocupamos muchas cámaras lentas a menos que trabajemos por ejemplo en un documental que queramos enfatizar algo darle sintonía a algo un sentimiento realzar un sentimiento de una persona en un testimonio un movimiento vale ahí tenemos que tratar de trabajar con unos cuadros más pero eso siempre se va a ver en la cámara como les digo pasamos de la cámara grabando en la cámara después pasamos al computador y del computador exportamos y cada cada proceso tiene diferentes resoluciones tiene diferentes códecs de video tiene diferentes tasas de información y formatos hay que saber entender para que nuestro video después nos quede óptimo y mejor aún para que nuestro computador no se nos pegue vale lo mismo que les explicaba fotogramas por segundo se entiende si se fijan en el monito de arriba hay 90 fotogramas por un segundo y abajo hay 60 fotogramas por un segundo si se fijan hay 9 fotos abajo hay 6 y en las 9 fotos hay más calidad de información del movimiento de la persona que va tratando en este caso la chica se ve casi el movimiento completo del proceso en cambio abajo en los 60 cuadros que son 6 en este caso las 6 tomas solamente se ve cuando tiene abajo y después arriba y después abajo genera el movimiento claro cuando tú grabas mucho mucho tiempo vas a superviolar pero si nosotros lo vamos a ralentizar o lo vamos a apurar eso se nos va a notar en nuestra secuencia de trabajo la persona que lo va a ver en YouTube o en Facebook o en Vimeo donde queramos alojar nuestro video se va a dar cuenta y en el cuadro de al lado se pueden ver que en un segundo así es como va cada imagen para crear una animación 10 cuadros 15 cuadros 30 cuadros 45 a 60 cuadros mientras más cuadros por segundo más fluida es la imagen y más reales para notas informativas para medios de comunicación siempre se graba con 30 cuadros por segundo a 24 ¿vale? para documentales para realidad se graba arriba de 60 cuadros el cine igual se graba a 30 cuadros hay una excepción porque no sé si vieron yo creo que sí el señor del anillo aunque suene muy hilatero el señor del anillo fue una ruptura dentro del cine porque ellos grabaron a 48 cuadros entonces salieron del margen del cine de grabar a 30 y grabaron a 48 ¿qué pasó? que trataban de mostrar como un aspecto que se aleja del sentido nírico del cine o del video de las películas en sí y pasa un poquito más a la realidad eso se había reflejado cuando mostraban como los bosques del señor del anillo que se habían como medios robóticos y medios reales algo raro pero se puede jugar con eso siempre dependiendo de ustedes de a dónde quieren apuntar con su producto audiovisual con su composición con su línea narrativa que van a crear ahora vamos a pasar a los códecs ¿ya? esto es súper importante tenemos códecs de preproducción códecs de producción y códecs de postproducción ustedes entenderán hay mucha información como que no lo entendemos pero de verdad chicos esto les va a aliviar la vida al momento de editar porque probablemente van a pensar bueno mi computador no aguanta pero es que estás poniendo los códigos adecuados para que tu computador no aguante yo he visto un computador con un procesador bajo que le pusieron un códec bien hicieron el trabajo de principio a fin bien y el computador en ningún momento se pegó yo estaba editando 150 gigas de video arriba y en ningún momento se pegó pero hicieron la pega bien que fue cambiar los formatos antes y aquí les voy a comentar como los códigos básicamente comprimen y descomprimen la imagen la información más que eso no hay comprimen y descomprimen que tenemos que entender que hay diferentes tipos de códigos es un software que nos ayuda a comprimir la información en un dispositivo de almacenamiento y a la hora de reproducir este descomprime el material en la calidad original como lo que queremos mostrar comprimimos en la cámara después se descomprime en la interfaz de edición y después comprimimos para alojarlo donde nosotros queramos dependiendo de lo que grabamos existen varios tipos de códigos y tipos de procesos en que se ocupan tipos de códigos entendemos que hay dos para lo general que nosotros vamos a trabajar y en esos hay el H.264 que son cámaras mirrorless como las que tiene la universidad como las que todos tenemos que son las Canon T5 que son las que uno conoce DSLR que también son cámaras para grabar que son cámaras fotográficas multiuso y smartphone los celulares también graban con un códec H.264 o .mob que también pasa a ser una variante del H.264 que es lo que hace este códec es que me comprime toda la información si yo estoy grabando con un celular un Samsung un iPhone no sé que grabe en 4K este códec lo que va a hacer en el video lo va a comprimir todo ese códec lo grabe 5 minutos en 4K 5 minutos equivalen a un archivo descomprimido en 4K no sé unos 6 GB 10 GB pero el H.264 para dejarlo en tu celular guardado lo comprime en H.264 y lo deja en 2 GB en 1 GB esos 8 minutos que grabaste entonces ¿qué es lo que hace el H.264? es comprimir la información para las cámaras de cine existen códec que son directos que son como el Apple ProRes el Avid el DNA X HQ que son códec que descomprimen la información completa entonces cuando graban cuando graban las cámaras de cine no se les puede poner una tarjeta de memoria sino que se les pone un disco duro externo un disco duro SSD de alta velocidad entonces cuando uno graba con eso puede grabar en 4K y el 4K te va a grabar esos 8 minutos que en H.264 pesan 2 GB aquí te van a pesar 20 GB ¿vale? entonces ¿qué entendemos? que esos dos tipos de códec que nosotros vamos a trabajar son H.264 comprimidos y para la otra opción que vamos a trabajar que va a ser Apple ProRes que es el que vamos a elegir es descomprimido H.264 comprimido Apple ProRes descomprimido esos son los dos tipos de códec ¿vale? ¿para qué nos sirven? ¿cuál es la función? ¿cuáles son las ventajas y desventajas de estos dos tipos de códec? cuando nosotros grabamos con nuestra cámara cuando nosotros ponemos nuestra tarjetita en nuestra cámara nos dice la información la resolución el formato de imagen los cuadros por segundo de nuestra grabación y también hay un apartado que dice en qué códec te está grabando esta cámara te está grabando en H.264 o en ProRes tú sabiendo eso agarras la información cuando vas a crear tu secuencia de trabajo en el Premiere el Premiere o el Final Cut o el DaVinci Resolve o Filmora te pregunta todos los programas te pregunta hay sed que podía omitir eso pero lo ideal es que te preguntes para que nunca se te olvide te pregunta ¿con qué cámara grabaste? ¿en qué códec grabaste? ¿en qué resolución grabaste? ¿y a cuántos cuadros por segundo grabaste? entonces uno tiene que tener atención previamente a todo lo que hizo al tomar la cámara qué códec pusiste qué resolución pusiste cuántos cuadros para cuando tú llegues ahí a la secuencia de trabajo escribas todo lo que tú pusiste para que la interfaz de edición se prepare para recibir esto ¿qué pasa? que nosotros la mayoría de las cámaras nosotros grabamos un H.264 pero al momento de trabajar en la secuencia de trabajo en la interfaz de edición si tú trabajas el H.264 como va a estar comprimido al computador le va a costar trabajarlo ¿por qué? porque va a tener que descomprimir segundo por segundo cada piecita del video que el H.264 te comprimió entonces ¿qué va a hacer? que el computador se pegue se ralentice se ponga más lento y le cueste ¿por qué? porque va a tener que trabajar el triple ya que la información está comprimida no está abierta como tal entonces uno puede trabajar con H.264 claro pero tienes que tener un buen equipo un buen equipo con un buen procesador que te pueda levantar ese video ya sea bueno si van a grabar una nota informativa de dos minutos y pueden trabajar el H.264 ahí en el computador no va a haber ningún problema ahora si van a trabajar algo largo se les va a hacer un problemón en la interfaz de edición porque piensen que aparte de que tiene que descomprimir eso tienen que agregarle transiciones tienen que agregarle efectos subtítulos moscas disoluciones gráficas un fin de cosas que pueden agregar dentro de su video en el caso de nosotros vamos a agregar todo eso aparte vamos a agregar música el computador se les va a pegar si están trabajando con un H.264 muy largo ¿para qué es mejor el H.264? para exportar archivos más pequeños claro porque los comprime archivos más compatibles claro nos sirve para subirlo y alojarlo en cualquier plataforma ya sea web YouTube Facebook lo que quieran claro porque son más pequeños y se pueden subir es necesario tener un buen equipo para editar este archivo no está diseñado para la corrección de color el H.264 como un archivo comprimido no es como un archivo de trabajo de cine entonces como va a estar comprimido vamos a perder un poco de información al trabajar los colores o empatar colores ¿qué significa esto? que por ejemplo si yo le quiero subir un poquito de color yo me veo muy pálido y me quiero subir un poquito de color como más real nosotros lo vamos a ver bien pero cuando lo exportemos lo vea otra persona en otro celular o en alguna plataforma se va a notar muy saturada la persona en colores se va a ver muy de plástico muy falsa y es porque porque trabajamos con un archivo comprimido que no está abierto no está toda la información ahí como para trabajar delicadamente punto por punto de la edición aún así si podemos mejorar ciertas cosas como subir un poquito la luz cuando esté oscuro cuando esté quemado bajar un poquito tampoco podemos hacer magia en la edición eso tienen que tenerlo siempre claro no podemos hacer magia en la edición si uno sale a grabar tiene que tener en cuenta regla de los tres tercios tiene que tener en cuenta dónde está grabando estar grabando a contraluz tener en cuenta si está ocupando una velocidad de obturación muy alta muy baja las ganancias de la cámara de video en este caso iris del diafragma para las cámaras DSLR hay que estar atento con esas cosas porque no podemos hacer magia en la edición en el caso del Apple ProRes como codec ¿para qué nos sirve? uno pensará ya es para cine pero realmente nos sirve para la edición de nosotros ¿por qué? porque nosotros grabamos en H.264 en la cámara y hacemos un proceso que se llama transcodificación de información que eso lo vamos a hacer con un software de Adobe que también se llama encoder que lo vamos a dejar a los cámaros nosotros agarramos nuestro archivo H.264 y lo subimos lo ponemos en esta plataforma esta plataforma transcodifica la información y le cambia el codec el H.264 lo transforma en Apple ProRes grabamos dos minutos que nos pesaron dos megas o sea nos pesaron no sé dos gigas dos minutos dos gigas dejemos esa relación cuando quede en Apple ProRes esos dos gigas van a pesar 20 gigas así que también tenemos que considerar espacio pero ¿qué va a pasar? que al trabajar nuestro archivo en Apple ProRes va a venir descomprimido y al ponerlo en la secuencia de trabajo nosotros antes de empezar la secuencia tenemos que poner voy a trabajar con un archivo Apple ProRes entonces el computador se prepara para trabajar en eso nosotros ponemos este archivo en Apple ProRes descomprimido y el computador va a trabajar liviano no se va a calentar no se va a pesar al renderizar va a ser rapidísimo que vale mucho eso que nosotros empecemos a trabajar de esa forma ¿por qué? porque cuando ejerzamos la profesión estemos en un medio ya sea en TVN CNN como ha pasado que los chicos trabajan de otra forma y cuando están trabajando en Apple ProRes los chicos los mandan a grabar a las 9 de la mañana les dicen oye tenéis que ir a grabar esta nota esta señora que está protestando en tal lado a las 9 de la mañana y a las 11 y media quiero que tengáis el video para hacer la nota informativa entonces tenía una hora y media para o sea tenía una hora para grabar y una hora y media para editar y tenerlo todo con los GC con los logos con los logos eso es normal normal es nuestra en nuestra carrera van a tener que correr contra el tiempo para las personas que les gusta el audiovisual y que se van a dedicar a esto siempre es contra el tiempo y trabajar con Apple ProRes que nos va a alivianar el computador que no nos va a pegar el computador nos va a generar una agilidad de trabajo que la van a necesitar y la van a querer mucho porque van a poder sacar videos rápidos porque no van a tener que estar con el computador pegado esperando que renderice que procese el archivo así que mejor trabajar de esa forma mejora para editar como les expliqué archivos más grandes claro cuando nosotros en Apple ProRes es un archivo básicamente descomprimido pero nos va a pesar más pero vamos a trabajar más livianos no es necesario equipos potentes para editarlo tengan en cuenta eso si es necesario espacio porque va a pesar más yo les recomiendo si pueden tener algún disco duro externo para trabajar su secuencia de edición siempre desde fuera y no desde el computador para que no se les pegue ni nada de eso ahora si no lo tienen siempre tienen que considerar unos 30 o 40 gigas de espacio para poder moverse bien y que su computador no se pegue ¿perfecto para realizar colegación de color? sí este es un códex para cine entonces como toda la información está descomprimida podemos trabajar cada cuadro por segundo con toda su tasa de información bien entonces podemos mejorar la calidad de los colores y se va a notar mucho la diferencia por ejemplo cuando tú trabajas con H264 hay que trabajar con ProRes H264 como les digo van a mejorarle un poquito la saturación de color un poquito los balances y la persona se va a ver más plástica en cambio la misma toma descomprimida le van a trabajar los colores empatarlos por así y se va a ver una persona real se va a ver bien la imagen va a quedar bonita César ¿Sí? ¿ProRes también se puede trabajar en Premiere? sí, obvio obvio se puede trabajar en toda la interfaz de edición Premiere DaVinci Resolve está para todo de hecho DaVinci Resolve sacó un nuevo códec que es directo para las cámaras Blackmagic que tenemos en la escuela que tenemos una cámara de cine que es un formato un código más abierto mucho más amplio que impresionante en la velocidad para trabajar pero pesa mucho pero sí toda la interfaz de edición tiene todos esos códices para trabajar vayan haciéndome preguntas perdón si voy muy rápido o algo así pero soy así vale entonces pasamos con el códec de postproducción es el de final y entonces comprendimos que cuando nosotros vamos a grabar con la cámara ya la cámara tiene un códec cuando nosotros vamos a la secuencia de trabajo cambiamos este códec para agilizar nuestro trabajo y para que no esté tan comprimida la información y ya cuando vamos a exportar le vamos a poner otro códec de vídeo ¿por qué? porque no podemos subir si nosotros queremos exportar el código de la secuencia estamos trabajando en Apple ProRes lo queremos exportar vamos a exportar un vídeo que ya grabamos como les decía dos minutos dos gigas lo transformamos en ProRes esos dos minutos se volvieron en 10 gigas y ahora los vamos a exportar y piénsenle que a esos 10 gigas que quedaron ahí en ProRes le sumamos GC gráfica etcétera música esos 10 gigas quedaron en 20 gigas si lo exportamos en Apple ProRes nos vamos a poder subir 20 gigas a Instagram o con la mejor calidad o Facebook o si queremos enviarlo a WhatsApp imposible entonces ¿qué hacemos? cambiarle el formato ahora bien en los equipos audiovisuales por ejemplo de los canales grandes se segmenta la pega tú vas a grabar tú vas a editar vas a hacer la escalera completa de trabajo tú vas a empatar los colores tú vas a exportar y vas a hacer la nota informativa la persona que está empatando en colores si tú estás editando exporta la secuencia de trabajo completa en ProRes ya te pesen 20 30 gigas pero la persona que le va a llegar el archivo va a poder ponerlo en su computador lo va a abrir y va a poder trabajarlo y modificarlo rápido sin ningún problema no va a tener que transcodificar la información y todo pero en el caso de nosotros codec de postproducción cuando ya queremos alojar nuestro video nuestra composición audiovisual completa tenemos que exportarlo en un archivo más complejo y ahí existen los codec que ya ocupamos al principio como el H.264 que ese es perfecto para subirlo a cualquier plataforma o MOOC MOOC no lo leen en muchos sistemas de reproducción por ejemplo QuickTime si no me equivoco el antiguo DVD no te leía H.264 pero actualmente se han mejorado en base en las actualizaciones de los computadores de todo eso de las interfaces de transmisión se han mejorado la calidad y cómo poder ver esos formatos esos codecs de video ahora lo que nosotros hacemos para el final es exportar nuestros videos después de haberlo trabajado en la secuencia de trabajo en un codec más comprimido como les digo yo les recomiendo H.264 porque en general y la mayoría de las plataformas lo leen pero perfecto tenemos que definir cómo vamos a trabajar nuestro material y para qué fin lo que yo les explicaba tener en cuenta el equipo que tenemos siempre tenemos que saber qué equipo tenemos tenemos que saber desde la cámara desde la tarjeta de memoria que estamos utilizando desde la interfaz de edición que vamos a ocupar y a dónde lo vamos a alojar o para qué queremos porque tenemos que saber qué cámara estamos ocupando voy a ocupar una cámara de buena calidad con una resolución alta o con una resolución baja ¿es necesario que grabe en 4K si voy a subir un video a YouTube que me acepta solamente 1080 o a Facebook que me acepta 720 ¿es necesario que grabe en 4K o tengo un fin diferente grabar a 4K para encuadrar a la persona después y después exportar la información en 720 ¿es necesario ocupar una tarjeta de alta velocidad si no voy a estar grabando en 4K? entonces tenemos que conocer nuestro equipo con los que vamos a utilizar o con los que vamos a salir a grabar ¿es necesario por ejemplo que creemos una secuencia en H.264 o sea en ProRes si tenemos un archivo que pesa 500 MB no porque tu computador no se va a calentar por editar 30 segundos no es necesario y para exportar es necesario que exportemos en Apple ProRes un archivo de 20 GB de 30 GB no si lo vamos a alojar en una plataforma que solamente acepta un GB de espacio no es necesario tener claro con que codec viene el archivo de origen como le explicaba desde que nosotros agarramos la cámara tenemos que saber la información de grabación de nuestro equipo y cuando editamos lo mismo cuando exportamos lo mismo entonces le tengo una pregunta y las micro CD de 4K si el equipo aloja Full HD 1080p no entendí esa pregunta Nati no sé si me la puede hablar en el audio o sea que si yo por ejemplo tengo una mi tarjeta de memoria es para 4K obviamente almacenar si yo le agrego a mi cámara que graba solamente en Full HD pero con el lente que viene digamos la cámara el básico si yo a eso le pongo un lente de video de y si no me equivoco no no me acuerdo de cuánto es pero ese de video máximo va a grabar en Full HD y la micro CD aunque pueda recibir en 4K no va no no hace ningún tipo de imagen esa cuestión por cierto si básicamente la tarjeta te entendí súper bien básicamente la tarjeta Nati regula la velocidad de información con la que nosotros grabamos la tasa de información con la que vamos a registrar nuestro equipo pero la pega por ejemplo el que hace el 4K el que hace el 1080p el Full HD la hace nuestro equipo de grabación en este caso nuestra cámara si nosotros tenemos una tarjeta que puede grabar en 4K o una una extreme que graba en el formato más alto de grabación y nuestra cámara solamente da para 1080p la tarjeta te va a grabar en 1080p no te va no te lo va a tirar en 4K el formato la resolución la hace la cámara sí o sí ahora si bien por ejemplo tú tienes una tarjeta que es de 4K la quieren poner en el caso de una grabadora de las videocámaras por ejemplo la Handicam la antigua o en una tasca una grabadora de audio a veces no te pescan porque la tasa de velocidad es muy alta para los software antiguos que tienes pero la mayoría de las veces te graba o sea siempre de hecho siempre te va a grabar el 1080p que tenga tu cámara no te va a tirar a 4K el 4K lo hace la cámara si te da la opción de grabar en 4K la cámara genial si te da esa opción tienes que tener una tarjeta que te aguante el 4K y eso va básicamente una tarjeta con una velocidad alta si se fijan en si tienen alguna micro SD a mano o una SD a mano las tarjetas tienen números tienen una clase que es un circulito dentro de la tarjeta que es un número puede ser 10 puede ser 3 mientras más alta la clase más velocidad hay y también tienen un histograma de lado que es un 1 2 3 que es como la velocidad de la tasa de información multiplicada ¿para qué? para grabar en drone en 4K ¿para qué? para grabar en cámara de cine en 4K básicamente las cámaras de cine no graban con tarjeta por si acaso graban con disco duro pero nosotros siempre tenemos que grabar la tarjeta que tenga mucha más tasa de velocidad ¿por qué? porque si nosotros grabamos con una cámara DSLR como una Canon no sé si le ha pasado que de repente están grabando y la cámara se les para graban 15 segundos y después se para eso es porque están grabando con una tarjeta de baja velocidad ahora me van a decir hay veces que graban y duran hasta 30 minutos ya ese es un problema de fórmula norteamericana que se creó que los gringos crearon un formato de que si tú grabas más allá de 30 minutos ya no es cámara no es una cámara fotográfica sino que una cámara de video entonces ellos te cobran un impuesto más caro por esa cámara por eso las Canon o las Sony solamente te graban hasta 30 minutos como máximo y hay que hacer una pausa y volver a grabar pero si les graba menos tiempo es directamente por su tarjeta por la velocidad que tiene siempre cuando compro una tarjeta fíjense en los numeritos que están abajo mientras más altos sean los números más velocidad de tasa de información va a registrar esto como les comentaba el código de exportación básicamente es que tengan en cuenta donde van a alojar su composición audiovisual su producto y el código de exportación siempre tiene que ser comprimido para que pueda quedar por ejemplo en YouTube en Instagram donde sea para que quede pequeño como les digo no sacan nada como exportar algo de 20 GB si no lo van a si no lo van a poder alojar arriba código de exportación lo que hablaba son distintos tipos por diferentes necesidades de acuerdo a donde vayamos a distribuir nuestro producto el distribuidor audiovisual ya sea YouTube Facebook Vimeo etcétera ¿Cómo se comprimen estos archivos? aquí viene un dato técnico y un detalle que hay que entender comprimir y descomprimir de los códigos vale bacán entendemos pero ¿cómo se comprime? hay una compresión intraframe y hay una compresión interframe recuerden que los frames son los cuadros por segundo que están dentro de un segundo hay ciertos cuadros intraframe lo que hace es crear el fotograma completo que el intraframe básicamente es el progress el descomprimido completo el app del progress el que te descomprime todo el archivo para que lo puedas trabajar libremente en tu computador ¿qué hace? lo que hace es crear un fotograma completo una copia completa del archivo y lo comprime individualmente es decir que copia cada característica de la imagen y crea una réplica al comprimirla de esta manera se crea un contenido con mejor calidad con mejor información porque es una copia directa a cada cuadro si se fijan abajo tenemos el monito y al monito solo se le mueve la mano pero cada cuadro que está copiando el app del progress es la información completa el monito completo el monito completo lo está copiando entonces no está perdiendo nada de información en cambio si yo paso al interframe que es GOP grupo de fotos agrupadas que es el H264 el comprimido este toma un fotograma clave un keyframe que se llama que puede ser al principio o al final de nuestro video y lo compara con el resto de fotogramas y comprime similitudes en información ¿qué pasa? si se fijan abajo está el mismo monito que está en el progress el mismo monito pero lo demás es solo el brazo que se mueve ¿qué hace el H264? al comprimir es decirte vale la persona está quieta solo se le mueve el brazo entonces borremos a la persona porque siempre está quieta y lo que tenemos que copiar es el brazo que se mueve entonces H264 omite toda la información que básicamente es igual pero la que va haciendo nueva la va copiando en cambio la otra copia todo por eso es más grande pero tiene más información el software de edición no tiene que descomprimir la información parte por parte para trabajarlo Francisca dime entonces si el interframe copia por ejemplo lo que se mueve eso lo copia siempre en un primer plano ¿qué pasa con la parte con el plano de atrás? si es que se sigue moviendo ¿se queda igual o no? buena pregunta lo que hace básicamente es hace esta copia como te estaba explicando pero lo genera con un algoritmo de imagen yo lo que le estoy explicando es como el detalle básico pero lo que hace realmente el interframe de H264 es copiar por ejemplo similitudes de colores los colores que están atrás de un árbol por ejemplo todo el verde que hay en un árbol atrás si todos tienen la misma paleta de colores me borra todo el árbol si por ejemplo hay un grifo que es amarillo y que sale durante mi vida todo el rato el grifo amarillo me borra todo el grifo si hay una vereda me borra toda la vereda solamente me va a dejar la persona que se está moviendo pero omite toda la información de atrás que eso no lo hace el interframe que te copia toda esa información los colores de los árboles todo entonces básicamente lo que hace el interframe es borrarme todo lo que está durante el video igual con los mismos colores aunque se muevan si se está moviendo el árbol con el viento no es importante para la compresión del H2C4 lo que importa es que esté ahí todo el rato fijo en cambio por ejemplo si yo estoy ahí fijo todo el rato me va a borrar pero si yo me muevo un poco y empiezo a analizar que desde principio a fin hay alguien que se está moviendo entonces lo va a dejar por eso por ejemplo es mucho más complicado trabajar con H2C4 porque va a estar sacando y sacando información y muchas veces pierde información al comprimir al comprimir el H2C4 pierde información pierde por ejemplo la paleta de colores que está atrás refiriendo a una paleta de colores como los degradés de los árboles que están atrás los degradés de las sombras de las nubes va dejando colores sólidos porque va repitiendo entonces es mejor trabajar siempre con flores pero claro es eso Francisca básicamente así como Francisca ¿verdad? que no te veo tu nombre acá sí sí muchas gracias es eso básicamente siempre el interframe que el H2C4 va a omitir mucha información para después cuando tú la veas te la tire de golpe y esa información de golpe va a omitir ciertos detalles que visualmente nosotros no los vamos a detectar pero algorítmicamente en el computador él va a saber que faltan pero no nos va a decir en cambio si nosotros transcodificamos la información van a aparecer todos ya completos lo que no hace intraframe que el abre progress como les digo que copia exactamente toda la información que hace los códigos también nos definen la capacidad de colores o bits de color que el sensor es capaz de captar el sensor de la cámara como tal sensores con espejos con inroles como le quieran llevar el sensor es el que uno va a captar esos colores que queremos dar ¿qué pasa? en el cine tenemos 10 bits de color que es básicamente una paleta grande de colores para trabajar que nos va a servir por ejemplo para que nuestra imagen se vea más realista para que nosotros podamos empatar colores podamos editar cosas sin que se vean tan plásticos como les explicaba en cambio la mayoría de las cámaras que nosotros tenemos que todos tienen el común de la gente yo yo tengo tienen 8 bits suficiente para grabar una nota informativa más que suficiente suficiente para hacer un documental más que suficiente quiero grabar cine no es suficiente tengo que tener una cámara que mide 10 bits para poder trabajar los colores aparte y generar un trabajo más profesional dentro de eso pero para lo que nosotros vamos a hacer o nos vamos a encargar no es necesario solamente trabajamos con 8 bits eso es lo que la mayoría de las cámaras de SLR que todos conocemos lo que tiene puede capturar eso y para que nos va a servir como les digo nos va a dar una imagen más realista y para poder trabajar color por color espacio por espacio nada más que eso los bits en el caso del color en el caso de las tarjetas es la tasa de información por segundo que se transfiere ya sea de la cámara a la tarjeta de memoria o posteriormente al computador esto va a influir en que mientras más bits tengamos habrá una mejor calidad de imagen ¿qué pasa? por ejemplo cuando nosotros exportamos nuestro video ya tenemos nuestro video listo ya lo editamos lo pasamos de la cámara a la secuencia de trabajo y lo tenemos listo para exportar y en el momento de exportar nos dice ¿quieres exportarlo en la calidad de bits más alta? o en la calidad de bits media o en la baja ¿qué va a pasar? yo siempre recomiendo que lo exporten en la calidad de bits más alta con la mejor tasa de información como les decía en la tarjeta de micro CD o en la tarjeta de CD la velocidad de información que nosotros registramos va a ser mucho mejor al momento de poder trabajar en nuestra secuencia de trabajo porque la grabación es más rápida es más fluida hay mucha más información en el traspaso en el grabado de esta que nos va a servir para que no se nos pegue la imagen si estamos grabando 4K o estamos grabando a altas velocidades y en el caso de exportar nuestro producto audiovisual tenemos que exportarlo en la tasa de información más alta en el bits más alto que les da el software porque al exportarlo el video va a tener todo lo que nosotros modificamos toda la gama de colores si nosotros regulamos los colores y no lo exportamos en el bits más alto nuestro video no se va a ver incluso con toda la pega que nosotros hicimos detrás tenemos que exportar todo para que se vea toda la información que hubo detrás de esa pega ahora pueden haber errores pueden haber problemas ¿qué pasa? por ejemplo como les decía los reproductores como QuickTime VLC a veces VLC también tiene algunas veces falla pasa que por ejemplo cuando exportamos un video con una tasa de velocidad muy alta como los bits va saliendo el video y la voz va desfasada la voz va más adelante o va más atrás y sale el perico el mono que está ahí grabando nosotros en el lenguaje audiovisual siempre decimos voy a grabar pues hay que poner al mono al medio que es la persona que va a salir entrevistada el mono tenemos que modificar ¿vale? va a salir el mono conversando hablando pero se le va a mover la boca pero la voz va a salir todo adelante y eso es problema de los reproductores de los reproductores de video en este caso nosotros vamos a agarrar este video que esté en ese problema lo van a subir a YouTube en su canal de YouTube en modo oculto y se van a dar cuenta que YouTube lo reproduce perfecto sin ese problema es problema de los ordenadores que son actualizaciones dentro de sus sistemas que no han mejorado no han podido luchar contra una velocidad de información tan alta como las que nos están entregando ahora los software de edición ¿qué pasa cuando queremos exportarlo a nivel medio? se va a ver un poquito más baja la calidad de imagen y cuando lo queremos exportar a un bit bajo más baja aún pero ¿para qué nos sirve? es menos peso quería enviarlo por WhatsApp quería enviarlo por el chat de Facebook exportarlo en baja calidad o sea en bits en una tasa de bits baja y van a poder enviarlo en cambio si lo ponen en una tasa de bits alta y lo quieran exportar no lo van a poder enviar porque hay mucha información y el sistema se los va a bloquear no va a dejar dice que no puede que pesa mucho porque no es compatible con la imagen así que yo les recomiendo que lo tiren siempre en una velocidad o sea en una tasa de información alta en un bit alto y después lo suban a un canal de YouTube y cuando quieran compartir la información a alguien envíenle el enlace de YouTube oculto por WhatsApp para que vean el video ¿por qué? porque también es tan rico su prestigio como audiovisual en su trabajo que claro te lo envían una tasa de bits bajo pero se va a ver mal pero yo trabajé en 4K y mejoré los colores y todo entonces mejor le envíenle el enlace de YouTube con una alta tasa de información para que pueda verlo completo formato el formato básicamente es un contenedor como les explicaba la información donde va a estar alojado toda nuestra materia en un solo producto este debe tener compatibilidad con nuestros reproductores los más conocidos de los formatos ya lo saben mp4 .mood abchd es un formato que solamente entregan las cámaras sony los que tienen alguna cámara sony van a poder conocerlo es un formato integrado que viene con la empresa que es medio molesto para trabajar así que siempre hay que pasarlo a través de la transcodificación para poder estar en una secuencia de trabajo más plena más liviana en el computador blu-ray ya no se ocupa estaba ahí en mi power pero blu-ray ya no se ocupa antes se ocupaba dentro de los formatos porque entregaba una calidad y una tasa de bit mucho más alta entonces podías ver en el blu-ray 4k a la perfección pero lo que yo les recomiendo es lo más clásico mp4.moop para poder subirlo a la plataforma de hecho yo les recomendaría que siempre exporten en mp4 no en moop porque moop también tiene problemas por ejemplo de compatibilidad con algunas plataformas de reproducción audiovisual bueno entonces el formato básicamente es el contenedor final donde nosotros vamos a crear nuestro video donde va a estar alojado nuestro producto audiovisual y este es un dato que lo dejo al final para que lo tengan siempre bien refrescado y que no se lo olvide es la organización del material antes de hacer todo este proceso que les conté que tiene que ser su testamento su biblia cuando van a editar para las personas que se van a encargar del audiovisual que les gusta esto tiene que ser su biblia ¿por qué? tenemos que clasificar el contenido siempre que te dispongo a trabajar en la edición de un material crea una carpeta exclusiva donde alojes todo el contenido que utilizarás si yo voy a grabar por ejemplo la protesta que está pasando afuera yo creo cuando vuelvo a la casa creo una carpeta que se llame protesta 18 septiembre protesta 18 septiembre adentro de esa carpeta tiene que estar tomas grabadas el 18 septiembre otra carpeta afuera tomas de drone por así decirlo otra carpeta afuera ahí mismo dentro de las grabaciones de protesta en esa misma carpeta ya hay tres carpetas otra carpeta más que diga cuñada al entrevistado el audio por separado pues otra carpeta más dentro de eso que diga gráficas logos otra carpeta más apoyo visual si te van a poner información como powerpoint dentro del video todo bien ordenadito ¿por qué? porque nuestra secuencia de trabajo de repente van a tener que pasar de un computador a otro o de repente van a abrir y la interfaz de edición se les va a timar y van a empezar a buscar van a empezar a buscar dónde está el material y si no lo pilla para ustedes así probablemente va a ser un cacho va a ser un cacho porque van a demorarse y tienen que sacar el video está en contratiempo el editor le está pidiendo que tengan el video a las 12 del día y están en contratiempo contra el tiempo y están recién editando a las 11 de la mañana y les queda una hora para evitar y no saben dónde está la información y va y empezaron a trabajar en H.264 y no están trabajando en ProRes y el computador se le empieza a pegar es una locura así que preferible desde principio a fin chicos que tengan ordenado todo en una carpeta todo lo que son a grabar llegan a la casa meten la tarjeta al computador ordenan todo eso y de ahí queden libres a lo que ustedes quieran hacer pensar lo que quieran pero siempre ordenados ¿por qué? mantenemos el control de nuestra información evitamos pérdidas de localización de parte del software con quien trabajamos que eso es lo más importante porque los software siempre no saben dónde están ubicadas las cosas si nosotros no nos dejamos ordenados siempre pierden algo y buscarlos para uno que está en la carpeta de descarga que lo dejé en el escritorio que está en la carpeta de documentos te ralentiza y en esta pega tenemos que ser ágiles consejos previos sean conscientes de las características y capacidades de su equipo de trabajo ¿vale? sean conscientes de con qué cámara voy a grabar ¿puedo hacer esta pega? no sean conscientes de cuánto de qué computador tengo ¿es necesario que trabaje en un computador que tenga muy bueno trabajar un H.264? no trabajemos en ProRes ¿es necesario que trabaje en ProRes si tengo un computador que es medio lento? no trabajemos en vez de H.264 trabajemos en ProRes más abierto necesito espacio ¿tengo espacio en el computador para trabajar? lo organizo y empiezo a limpiar mi computador para trabajar ¿tengo un discólogo que trabaja? trabajemos con eso seamos conscientes de nuestro equipo y las características de cada cosa que tenemos para trabajar porque eso nos va a dar conciencia para después crear el producto y ver que no se nos pegue como les digo les reitero que no se nos pegue porque siempre es un problema súper grande que en la interfaz de edición se nos pega el material a cada rato eso siempre nos pasa que es un martirio para el audiovisual así que tenemos que trabajar bien y ordenado y ser conscientes de qué equipos tenemos para no forzar los demás para algo que no es necesario ¿vale? familiarizémonos con el vocabulario técnico y la composición de la imagen ¿vale? grabemos bien respetemos las reglas de los tres tercios respetemos el aire de mirada respetemos el aire que tenemos en la cabeza respetemos la información que va detrás lo que queremos mostrar la línea narrativa que queremos contar en el video ¿vale? el vocabulario cuando tengan que ejercer la carrera ya sea en un medio de comunicación grande les van a decir oye pásame el archivo en ProRes oye pásame el archivo en H.264 ¿qué resolución tiene? ¿qué códec tiene? les van a preguntar eso lo grabé en este formato lo hice en este formato eso es lo que los va a definir de una persona casi audiovisual a un profesional casi audiovisual tienen que conocer esos aspectos porque eso les va a mejorar más adelante les va a dar facilidad y agilidad dentro del trabajo todo lo que podamos solucionar en el momento de registrar el material hagámoslo no pensemos que la edición hará la magia chicos y chicos eso es muy pero muy importante no en el computador claro hace magia la edición sí podemos hacer magia sí podemos hacer magia siempre no no podemos hacer magia siempre si nosotros salimos a grabar y quemamos a la persona porque había mucho sol y la persona se ve blanca radioactiva olvídense que en la edición lo van a poder salvar ese video quedó malo y lo voy a tener que ir a grabar de nuevo fueron con el audio y el sonido se escucha todo el ruido de los autos atrás y todo y el micrófono nunca estuvo funcionando dejemos el audio de la cámara olvídense que van a poder mejorar ese audio después y de hecho un dato que les doy nosotros tenemos un chip cerebral que aunque nosotros tengamos las mejores imágenes 4K 8K hagamos todo lo que queramos dentro del video lo mejor las tomas más lindas si nuestro audio se escucha mal te genera una ruptura visual y te desconcentra así que tienen que estar atentos también al audio el sonido es algo muy importante dentro del audio audiovisual que después si cuando vayan a grabar se equivocaron al momento de grabar cuando estén en el proceso de postproducción no van a poder mejorarlo hay detalles como subir los bajos regular ciertas cosas pero como les digo siempre es mejor solucionar todo cuando vayamos a grabar para evitarnos la lata de editar para hacer nuestro trabajo más ágil y para que sea profesional para que eviten eso ¿vale? trabajar siempre con música sin copyright no quiero ver en sus videos música de Bad Bunny no quiero ver música de Metallica no quiero ver copias de esa música por favor porque ya me tocó otro curso que me puso la música entre medio y le subieron al canal de YouTube y se lo bajaron al tiro todos los videos tienen que buscar música sin copyright que es música sin derechos de autor hay bancos gratis en internet y hay bancos de pago yo les recomiendo Google gratis en YouTube hay muchos bancos de música que los pueden los pueden segmentar por estilo ya sea feliz corporativa triste no sé dependiendo de la emoción y la noción que le quieran dar a su video a su secuencia de trabajo pero hay hay mucho material disponible libre los chicos que hacen video gamer que entiendo que están en este grupo yo creo que le ponen eso así que sabrán imágenes también y videos sin copyright se van a ocupar archivos de testimonios por ejemplo no sé están sacando una nota de prensa del fiscal y tienen que poner el artículo 23 que sale en el diario oficial ¡pum! vayan a buscar el artículo 23 que no sea con copia ustedes dan un caso casi nunca es con copia lo pueden utilizar en el video lo amplían y todo eso si quieren ocupar imágenes por ejemplo necesitan hablar sobre los predios de ciencias agrarias de ciencias agrarias de la universidad austral dándole un caso y no tienen tomas de vacas porque las vacas están todas guardadas busquen un banco de imágenes de videos imágenes de vacas sin copyright o gratis ¿vale? eso siempre fíjense en esos detalles los consejos más importantes y el práctico número uno es básico que les voy a dejar todavía no vamos a editar la próxima clase vamos a editar vamos a ver los videos y todo eso yo tengo un viaje ahora al sur así que cualquier cosa escríbanme al correo les voy a poder responder lo más rápido posible entiendan que voy a estar en un lugar no con muy buen internet pero si ustedes me escriben voy a poder responder y solucionar todo y Daniel me va a ayudar que ahora no está conectado pero nos va a ayudar a solucionar los problemas que tenía Nati que era el problema de la instalación de Premiere y esas cosas ¿vale? práctico número uno se basa en la primera historia registren un video de ustedes mismos en pantalla contando una historia de un minuto ustedes contando una historia de un minuto de su vida pero quiero que sea de su vida algo relevante algo que de verdad me interese me interese saber por ejemplo les pongo mi caso yo mi familia es de la sexta región y hay un estudio en la sexta región que se está haciendo con las abejas que nadie conoce ¿y qué pasa con ese estudio que se están haciendo con las abejas? están analizando el llanto de las abejas se están microfoneando cajas de apicultores de cómo las abejas lloran cuando no tienen a su reino y ese sonido se puede identificar y al poder identificar ese sonido se va a identificar cuando no hay una reina para poder poner una reina en su caja de abejas de la colmena ese es un dato interesante de su región donde uno vive muéstrenme cuéntenme una historia de ustedes que sea interesante pueden contarme una historia de su perrito que lo adopté lo pillé en la calle ¿cómo lo pillaste? ¿y por qué? ¿sabe qué onda? bueno tienen que tratar de que esa historia sea interesante para que yo la pueda ver para que la pueda ver el profesor Arturo y para que la vean ustedes porque al final estos videos van a estar en el classroom y todos los vamos a poder ver recuerden que tienen que perder un poquito el miedo a la vergüenza somos periodistas se van a salir en pantalla algunos no van a querer salir en pantalla van a estar más en la escritura y todo eso pero en algún momento van a tener que ser públicos así que tienen que aprender a perder el miedo y a contar una historia que nos gusta a todos que sea interesante el registro del material audiovisual de libre elección como les digo ustedes pueden buscar el tema lo importante es que llame la atención que mantenga atento a la persona que sea interesante es de libre elección van a hacer lo que usted quiera ¿vale? 15 planos de 5 segundos cada uno como mínimo tienen que generar esos 15 planos con 5 segundos como mínimo ¿vale? no quiero ni 3 ni 2 5 segundos y 15 planos plazo de fecha de entrega miércoles 14 ah perdón está cambiado aquí el plazo de fecha de entrega se los voy a dar tienen que hacerlo para la próxima semana pero para el viernes de la próxima semana hasta las 12 de la noche ¿vale? pueden subir el material ¿cómo lo van a subir? lo pueden subir a través de un drive sus 15 tomas y a la toma 16 en este caso contando su historia las juntan también en el drive y ponen ese enlace en el clase ¿vale? la historia tiene que ser de un minuto contando y 15 tomas o sea esas 15 tomas aparte que lo estoy diciendo son planos de insert por ejemplo yo estoy contando lo estoy hablando de la apicultura de la abeja ¿vale? yo quiero tomas de cajas de abeja quiero planos de árboles planos de flores donde se asentan las abejas eso si van a contar de su perrito quiero que jueguen con esos planos que graben al perrito con un plano general un plano de talle de su narizita de su orejita moviéndose jugando con ustedes si van a contar de no sé pasó algo muy interesante en el curso pasado que un chico contó una historia de terror de una persona que vivía en una casa y el chico grabó la tumba de la persona grabó como flores secas contó una historia súper de cine pero era interesante en 15 tomas en un minuto con planos de insu y él ustedes se tienen que grabar mirando la pantalla y contando esta historia ¿para qué? para que después nosotros la podamos editar ustedes la puedan editar y puedan ir tapando su historia más adelante le vamos a poner música y de ahí vamos a salir con notas informativas pero es como lo principal ¿vale? como les digo es para el viernes de la próxima semana hasta las 12 de la noche y pueden alojarlo en el classroom el enlace con sus 16 planos por así decir ¿César? eso es como el efecto J que le llaman en noticieros cuando la imagen y video que está cursando inicialmente en algún momento se tapa con planos distintos sobre pero mientras la historia sigue corriendo ¿cierto? como un estilo así claro exactamente ese tipo de historia nada ah ya vale gracias el plazo entonces es hasta el viernes 1 de octubre ¿o no? sí déjame bien porque claro claro hasta el viernes 1 de octubre Camila cuenta sí entonces o sea no tenemos que editar nada es como el plano de nosotros más los 15 planos aparte de imágenes que después vamos a editar exacto no hay nada que editar chicos lo que tienen que hacer miren también tenemos que entender que estamos en el contexto pandemia ¿vale? si no tenemos cámara grábense con el celular grábense con el computador hablando al computador o grábense al celular los planos que quieran hacer grámenlos con el celular no se calienten la cabeza con eso solamente quiero les pido que graben 15 planos de 5 segundos cada uno como intención de insert para complementar la historia que van a contar al final más allá de eso no tiene ninguna ciencia después me los juntan en una carpeta para tener registro que si grabaron y si contaron esta historia en el cloud que recuerden que son notas que van a se van sumando eso yo no sé cómo dejar de compartir pantalla ¿cuánto tiempo máximo dura eso? perdón ¿debe durar? ¿cuánto máximo? un minuto déjenlo en un minuto y medio como máximo pero cada vez que vayamos sacando prácticos van a ser menos segundos hasta que terminemos en un minuto ¿por qué? porque en los medios de comunicación la mayoría de las notas son de un minuto chicos vamos a tener que aprender a resumir toda la información que queramos y dejar una nota cuadradita como lo hacemos con un diario con lit con título con todo con la bajada en un minuto pero en audiovisual pregunta entonces ¿puede ser como el plano de nosotros ese minuto y medio y aparte los demás planos pensando en que nuestra voz va a ir de fondo? exacto los demás planos son insert pero el minuto y medio es de ustedes contándome la historia incluso puede ser menos si es menos mucho mejor ustedes tienen que elegir pero yo les doy como máximo un minuto y medio no más que eso vamos a encerrar de pulso entonces todo se graba por separado los 15 planos van juntos y son la historia aparte los 15 planos van por separado pero hay unos 5 segundos otros 5 segundos otros 5 segundos como mínimo pueden ser más va a depender de ustedes un tanto historia como máximo de un minuto 40 segundos ahí tú vas poniendo ah sí eso Nati lo que está lo que estás comentando ¿es necesario que la historia sea como real? no ¿quién me habló? Matías yo no no es necesario lo importante mira si una historia de tu zona que es irreal que es una leyenda interesante por ejemplo pasó que en el grupo pasado que hicimos esto los chicos hicieron una historia de las ánimas aquí en Valdivia un chico contó la historia de las ánimas ¿por qué era la ánima en Valdivia? y es una historia que no es real pero que es de terror que cuenta la historia de cómo la llamaron la ánima Valdivia ahora siempre les recomiendo que se senten un poco de dónde vienen para buscar una historia porque si sacamos empezamos a inventar cosas al final perdemos como la línea narrativa de contar algo serio y se escapa y le perdemos seriedad al trabajo ¿vale? traten de buscar algo real o una leyenda de su pueblo que no es real o un mito de su pueblo pero que sea del lugar de donde viene de pueblo yo digo porque yo soy de pueblo pero pueden venir de una ciudad o no sé de donde estén venga pero pueden elegir la historia que quieran ¿alguien tiene más dudas? pregúntenme no más chicos si siguen teniendo dudas no duden no duden en escribir más correos yo los voy a tratar de ayudar en lo que sea Daniel igual yo por lo menos me comprometo a responderle todos los correos con todas sus dudas con sus problemas si tienen problemas por ejemplo con licencia médica no sé con algo escríbanme lo podemos conversar todos en el tema de los prácticos lo ideal es que siempre generemos una comunicación para que vayamos trabajando y avanzando lo ideal es que aprendamos sobre todo en este contexto de pandemia que cuesta mucho trabajar en el área práctica audiovisual ¿vale? les dejo mi correo por acá por el chat bueno de todas maneras en el classroom está sí Sebastián no hay problema mira voy a juntar un trabajo de un estudiante ahí al classroom lo voy a buscar porque nosotros trabajamos con el classroom y después lo vamos cerrando y se pierde porque los chicos los suben a un drive y no los suben a un youtube ¿vale? entonces no tenemos muchos registros algunos pero les voy a buscar uno para que puedan ver como les digo no es tan complicado es básicamente contar una historia de un minuto y medio o un minuto como máximo y ustedes graban tomas que complementen esta historia para después cuando lo trabajemos en la edición podamos montar su historia con imágenes y después podamos incorporarle una música y así podamos crear un video para después ya pasar a la nota informativa porque ya haciendo eso ya saben cómo crear disolución porque al video le van a tener que poner un logo van a aprender a hacer todo eso para después cuando estén en la nota informativa básicamente salgan a grabar y editen pero este práctico es básico es simple un minuto y medio contando una historia a la pantalla mirando la cámara y 15 tomas de 5 segundos como mínimo para complementar la información de todas maneras se va voy a buscar si me vi el video de un chico que teníamos guardado para que puedan tener una idea de cómo es eso datos de banco de video mira link ahora no te puedo dar nada pero les puedo dejar un enlace en el classroom para que puedan buscar un banco de video gratis ya ahora tendré que buscar en google pero hay muchos escriban en google videos sin copyright videos sin derechos de autor gratis 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 ojo porque les va a salir algunos que son de pago y ahí está todo en internet está todo con decirles que en youtube hay un tutorial para operar un perro hay de todo así eso otra pregunta al drive se sube todo junto o todo junto en un solo archivo no al drive como todo junto y todo junto en un archivo así como subir plano a plano y la voz narrando aparte o o se hace el video y se sube solo el video al drive no todos todos los archivos por separado con tu voz o sea con tu video hablando a la cámara los 16 planos tienen que estar en una carpeta junto en el drive que yo me meta a la carpeta y veas 16 planos que se graban con tu locución ah vale vale ya muchas gracias no entiendo sabes que discúlpame de verdad no entiendo a ver yo grabo un video de un minuto máximo contando la historia exacto hablándole a la cámara y además de eso tengo que grabar planos aparte exacto y no los junto no los edito no los superpongo sino que los los subo aparte porque eso estaría de después ahí sí entendí bien súper bien el detalle es que tienes que subirlos juntos en la misma carpeta al drive el drive crea una carpeta que en esa carpeta están las 16 planos el plano que tú hablas y los 15 que son de complemento para contar tu historia sin editar sin nada estos chicos para tener un registro de que hicieron esos planos y que van a contar su historia porque probablemente yo les tiro el práctico ya edítenlo y los van a hacer el último día y me van a mandar el video completo y a lo mejor las tomas nunca las grabaron ustedes recuerden que claro hay bancos de imágenes pero yo quiero que en este caso en este práctico graben ustedes no les estoy pidiendo que graben con cámara profesional ni que hagan un máster de esto pueden grabarlo como les digo con el celular cuéntenme una historia juguemos con eso para poder comenzar en nuestro proceso de edición y aprender a trabajar bien y cómodos ah ya entonces esos planos tienen que ser nuestros de nuestra autoría sí sí tienen que ser ustedes pueden ser miren las personas que no están en sus casas que por tema de pandemia están arrendando en algún lugar lejos y no tengan como una historia de su ciudad pueblo pueden hacer una historia de donde están vale no les voy a complicar en eso pueden hacer una historia de la señora que le está arrendando de cuánta rienda ahí hace cuánto tiempo y hacen unos planos de ella cocinando de ella abriendo la puerta lo ideal es que jueguen con el atractivo visual empáquense por ejemplo con los videos que salen en la tele empáquense con videos de youtube de cómo contar una historia audiovisual una narrativa audiovisual vean videos Netflix les va a mostrar planos de distintos tipos de planos planos detalles cenitales contrapicados un primer plano un primerísimo primer plano jueguen con esas cosas que pueden contar hacer contar esta historia que sea más dinámica mágica y entretenida para la persona que lo está viendo eso ¿alguna otra duda chicos? yo quería preguntarte algo pero quería saber si puede ser después de la clase si obvio una duda personal si obvio no hay problema vale chicos entonces estamos muchas gracias a todos por estar en la clase nos vemos la próxima cuídense disfruten su fin de semana y que les vaya bien en el video y como les digo cualquier duda cualquier problema que tengan no duden en hablarme yo les voy a responder lo más rápido al correo vale que estén bien cuídense gracias César chau gracias gracias que estén bien nos vemos que estén bien que les vaya bien chau no duden en la clase no duden en la clase